Algunas de las rutas de buses de la zona oriental del país realizaron este viernes un paro de labores por las amenazas que han recibido de parte de grupos de pandillas que extorsionan en la antigua terminal de San Salvador. Las rutas de buses que se encuentran en paro son la 301 de San Miguel, 304 de La Unión, 305 de San Francisco Gotera, 306 de Santa Rosa de Lima y la 116 de San Vicente. Se tiene información muy vaga de que hay temas, de que hay una insatisfacción de algunos empresarios y empleados de que no quieren entrar a la terminal nueva porque se le están incrementando los costos. En algunos casos hay alguna denuncia de que hay alguna presión de algunos grupos de delincuentes de la zona. El paro incluye las unidades de los dos grupos de transportistas, es decir, de las unidades que desde la capital viajan hacia el oriente y viceversa. Taxistas en la terminal han aprovechado y ofrecen viajes desde y hacia San Miguel a un precio de 60 dólares y si es compartido por varios pasajeros, cobran entre 15 o 20 dólares por persona. Estamos dando una cubota cómoda de 60 dólares desde El Salvador a San Miguel, compartida entre 4 o 15 dólares por persona. Me parece justo para que la gente pueda viajar. Además, microboces que viajan de San Miguel a la capital están ofreciendo sus servicios a 10 dólares por pasajero. El costo normal del pasaje es entre 3 y 5 dólares. La medida fue tomada después que empresarios del sector transporte denunciaran el pasado jueves que miembros de pandillas los amenazaran exigiéndoles una cantidad mayor de dinero, debido a que a partir del sábado los buses del oriente dejarán de llegar a la antigua terminal y cambiarán hacia la nueva meta en el Boulevard del Ejército en Soyapango. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Díaz, este es un informe de laprensagrafica.com.